Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y aquí les quiero mostrar precisamente, este es el póster de la película Transformers de 1986 y bueno, como sabemos, hace 36 años se estrenó la película, se estrenó en cines la película de Transformers o sea, la versión animada de Generación 1 y bueno, como sabemos, esta película es parte precisamente de la historia de Generación 1 recordemos que es la continuación de la segunda temporada y también es la antecesora de la tercera temporada de G1 y bueno, y como sabemos, hoy 8 de agosto cumple 36 años desde su estreno y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao